Nos toca una vez clasificar en repechaje, nos vamos a Torreón, y yo creo que fue el partido que más dije, nada, pues como voy a debutar en repechaje, salí todo el torneo a banca y en repechaje, íbamos perdiendo, y en un momento cuando me hablan, que volteé, dije, a meter, ven, y dije, vas a debutar, ¿quieres? No, pues cuando me dijo eso, pues sentí todo, dije, claro, voy a jugar y siento algo raro que nunca había sentido, nunca me había lesionado, y siento algo, dije, ah, pues tal vez es una contractura, fue acá atrás, y vengo a mi casa y decía, me duele, es raro, me dolía estirar, decía, pues está cansado, unos días me ponía hielo, decía, se va a pasar, y fueron pasando cuatro o cinco días, dije, no, esto no es una contractura, me voy, me hago un estudio y me dicen, no, pues te desgarraste, pues yo llego a Tepa bien de salud, bien de la pierna, y en Tepa soy feliz de la vida, infinitamente feliz, feliz de la vida. Tres. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en su podcast de fútbol favorito, Cross Soccer Labs, hoy tenemos un gran invitado, jugador de Tepatitlán, este, Alejandro Rivero, mejor conocido como Rivero, te gusta que digan Rivero, ¿no? Prefiero. Prefieres que digan Rivero. Oye Rivero, platícanos un poco de ti, ¿quién eres tú? Este, ¿de dónde naciste? ¿Cómo saliste? ¿Por qué te gusta el fútbol? Pues yo creo que empezó todo por, pues por mi papá, todo empezó por él, el enseñarme el fútbol desde chiquito, y pues desde que nací siempre fue el fútbol, yo creo que el primer recuerdo que tengo de fútbol es, pues mi primera palabra fue gol. ¿Ah, sí? Entonces sí. ¿Antes que papá y mamá? Contaré con eso porque me dice mi mamá, no, yo te decía, di mamá, ¿no? Puro gol. ¿Gol? Yo creo que era más, pues, por mi papá, que le encanta, que siempre, pues desde chiquito estar yendo al estadio, estadio Jalisco más, porque como era el de las chivas. Sí. O sea, ¿tu familia es chivista? Mi papá sí. ¿Tu papá es chivista? Completamente chivista, mi mamá nada de fútbol. No le gusta nada. Pues se tuvo que acostumbrar, creo. ¿Y te quedaste tú con esa tradición de ser de chiva? Pues sí, la verdad sí. ¿Sí? Pues estuve en chivas, todo empezó primero en el colegio, jugando fútbol en el colegio, luego un profe del colegio me invita a una escuelita que había como una cotorrea, oye era el profe, y estuvo muy curioso porque era una escuelita que éramos los gallos, era de Querétaro. Ok. Entonces yo jugué ahí, yo creo que como desde los 7 a los 11. Estuve ahí, entonces jugaba en el equipo del colegio y en el equipo este de Querétaro. Y a los 9 años fue cuando me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues te tienes que ir a chivas. Y yo decía, no, estoy bien chiquito. Decía, no, no, me gustaba. Pues me gustaba porque se me daba, pero yo decía, no, ir a entrenar diario y estaba chiquito. O sea, ¿te gustaba el fútbol, pero no lo veías tan como profesional? Pues estaba muy chiquito. Yo creo que a esa edad te gusta jugar donde sea. Divertirte nada más. Y como a los 8 o 7 años fue cuando la primera vez que me llevaron a chivas y fui a un entrenamiento y salí y le dije a mi papá, es que no. No me gustó. Yo dije, no, 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 yo así estoy muy bien. Y a los 9 fue cuando me dicen, oye, es que vuélvelo a intentar. Dije, ¿sabes qué? Sí. Entonces estuve en chivas, llegué a chivas a los 9 años y pues ya ahí me quedé. Ya te quedaste allí. Fui pasando por todas. De hecho es curioso porque estoy en chivas en fuerzas básicas de los 9 a los 10 y a los 10 me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues vas para atrás. Y en chivas es fuerzas básicas y al lado está gigantera. Sí. Entonces me mandan a gigantera y en gigantera estuve de los 10 a los 13 y medio, 14. Y pues feliz. Feliz. Entonces en gigantera feliz. ¿Diferente a exigencia? Sí, de cierta forma, pues gigantera es más una escuela y básicas, pues quieras o no, ya es como lo especial, se podría decir. Y yo como que de chiquito iba y decía, no, aquí son bien serios, no platica nadie, todos están bien serios. Y me regresaba a gigantera y veía a todos y decía, no, pues que aquí todos somos felices, platicamos. Y a los 14 fue cuando dije, ¿sabes qué? Pues ya me perdí la sub 13 y dije, no, ya, creo que ya. Es momento. Entonces a los 14 es cuando me voy a básicas y ya me quedé en básicas y en básicas llegué, jugué a la sub 15, nos tocó la sub 15 internacional. Y ahí empezó ya, yo creo que lo serio. Tu gusto profesional. Sí. Ya te viste más caminado por allá. Sí, yo creo que sí, y al empezar en jugar la sub 15 internacional nos toca, pues jugábamos contra equipos brasileños de Estados Unidos y llegamos a la final. Entonces en el estadio Azteca, pues quieras o no, impone, tan chiquito y así nos tocó ganar. Y después en Chivas, pues la verdad era muy divertido porque Chivas te da, pues muchos viajes, te da giras, que son cosas que no todos los equipos te lo dan. Y pues ahí me quedé. Ahí te quedaste. Ahí me quedé. Bien, entonces, bueno, entonces, ahora sí que encontraste el gusto profesional ahí en Chivas. Sí. Sí. Sí, ya desde la sub 15 yo creo que te empiezan a dar un trato, pues de los 15 que empieza una semana aquí y otra semana, pues vas contra Tigres, vas contra Santos, juegas contra, como una sub 17, una sub 20, pero más de niños. Vamos, en esta temporada, que es la segunda, tenemos como una cierta dinámica de inicio para que la gente te conozca y sepa más de ti. Entonces, te voy a hacer 30 preguntas y ya tú me vas contestando a ver qué es lo que te gusta, cuáles son tus cosas. ¿Tipo preguntas rápidas de sin pensar? Sí. Este, este, este es un ejemplo, la primera, verano o invierno, ¿qué te gusta más, el frío o el calor? El calor. ¿El calor te gusta más? No, el calor sí es vacaciones. Sí es en la playa. Poder salir, ir a la playa, pero estar aquí yo creo que sí en el frío. ¿Te gusta más el frío? Sí. O sea, la noche para poder taparte. Sí, poder estar tapadito, una chamarrita. Controlar la temperatura. El calor no puedes hacer nada, todo el día sudas, todo sí frío. Eso te gusta más. ¿Cine o plataformas de streaming? Plataformas de streaming. Sí. ¿Te gusta más estar en tu casa? Me gusta más estar en mi casa. ¿El más obedeño? De vez en cuando el cine, pero de diario prefiero estar en mi casa, a gusto. ¿Qué tipo de películas? Comedia. ¿Comedia? Sí. Comedia o suspenso cuando quiero andar medio, pero no, la comedia. ¿Cuál de comedia, la última que viste? No. ¿Que te ha gustado? No me tengo un recuerdo, pero la última que vi, que dije, me gustó bastante, fue la de Punto de Quiebre. ¿Punto de Quiebre? Muy buena película. Sí. Ah, no le he visto esa. ¿Quién es? ¿Quién sabe? No sé, yo empecé por TikTok y dije, la tengo que ver. La tengo que ver. Ok. ¿Juego de local o juego de visitante? De local. ¿De local? De local, 100%. ¿Lleva mucha porra Tepatitlán? La gente sí apoya bastante. ¿Se apoya mucho? Bastante. ¿Te motivas que la porra te esté ahí? Es diferente. Sientes el cariño de tu gente. De visita, pues, no haces atacarte. Entonces, sigue local. ¿Facebook o Instagram? Instagram. Instagram, totalmente. ¿Cuál es tu Instagram para que te sigan? Rivero 109. Ok. Rivero 109. ¿Gimnasio con o sin música? Con música. ¿Con música? ¿Qué tipo de música escuchas? Porque por ahí me dijeron, un buen amigo, que nos contactó contigo, que escuchas canciones viejitas. Me gusta. ¿Sí te gusta? Tipo Amanda Miguel, ¿es correcto? Me gusta la música viejita. ¿Sí? La música viejita en español. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y cómo adquiriste el gusto por...? Porque, Rafa, eres muy joven, tienes 23 años, creo, ¿no? Pues, en el carro prefiero eso que ir con reggaetón y punchis, punchis. Prefiero ir tranquilo, cantando a gusto. ¿Pero cómo lo adquiriste ese gusto a tu mamá? Yo creo que por el gusto de mi mamá. ¿Sí? Mi mamá es mucho de poner música en la cocina, en la casa y estar cantando alegre. Y yo creo que eso es por mi mamá. ¿Sí? Y también tengo recuerdos de mi papá de toda la vida, de en el carro. Los famosos discos. Sí. Era, pásame el disco de abajo y era ese tipo de música. Y yo en el carro prefiero escuchar eso. O sea, eso para tu carro, pero ya en la fiesta más el reggaetón, más otro tipo de más. Sí, así sales. Yo creo que me matan sin fideos los enanitos. Bueno. ¿PlayStation o Xbox? PlayStation, pero no soy de videojuegos. No, no eres, o sea, en las concentraciones, nada. No, no, me llevé el PlayStation hace tres meses y no lo he aprendido. ¿No lo he aprendido? No. Entonces, de juegos de videojuegos, nada. O sea, ¿qué hacen en concentraciones ustedes? O ¿tú qué haces cuando estás ahí? ¿Cuánto tiempo concentran ustedes? Un día antes del juego. Ok. Llegamos en la tarde y estamos toda la tarde. Y al día siguiente, la verdad, dormir. ¿Dormir? Dormir y soy mucho, pues, me gusta ser amigos. Más la plática. Más estar platicando. Jugamos, últimamente traemos el Call of Duty. Ok. El que se, pero se juega en iPhone o en el iPad, entonces, pues, nos juntamos todos en el cuarto y es jugar eso. Ahí juegan todos. Sí, pero llevarnos una consola, la verdad, no. No, no, no aplica. Bueno. Bueno, ya, ya te pregunté. ¿Banda o reggaetón? Las dos. ¿Las dos? Según el mood. Según cómo ande. Sí, ok. Zidane o Ronaldinho. 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 ¿Tú, tú, tú juego, este, con qué jugador te identificas más? ¿Cómo tú juegas? ¿Quién podría ser así, que juega como tú? Yo creo que no tengo ni uno que digo juego parecido a ese. ¿O a quién te gustaría emular? Pues, mídolo, Messi. ¿Messi? Messi, pero sé que jamás. Somos muy diferentes. Ok. O sea, ¿más quejón, Messi? ¿Más que qué? ¿Quejón? ¿Te refieres? ¿Queja? ¿O qué dijiste? No, no, pues, como él, jamás. Ah, ok. Nunca vas a ir a nivel. Muy diferente. Ah, ya, 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 ya. ¿Hamburguesa de pollo o de res? De res. De res. ¿Chicharito o Hugo Sánchez? Chicharito. ¿Chicharito? Chicharito más yo creo que porque, pues, me tocó más verlo a él. Sí, justamente. Sé que Hugo Sánchez es un grande, pero Chicharito, pues, tengo más recuerdos de él. Aparte, las chivas. Las chivas. Sí. Y, pues, me tocó más verlo a él. Ok. ¿Auto clásico o autodeportivo? Clásico podría ser. ¿Clásico? ¿Ropa casual o formal? Casual. Casual. ¿Tacos o sushi? Tacos. ¿Tacos? ¿De qué? ¿De asada? Lo que sea. Lo que sea. Un taco de puesto, soy feliz de la vida. ¿Mucha salsa, poca salsa? No, no, como chile. ¿No come chile? No. Soy, me enchila cualquier, la verde me pica. ¿Sí? Sí, no, yo para la salsa sí no. Nada. Suavecita, nada más que le dé sabor. No, pero a veces te dicen no pica y te acabas enchilando horrible, ¿no? Esos taqueros no les creo. ¿Tequila derecho o preparado? Preparado. ¿Preparado? ¿Con agua mineral? Pura mineral. De vez en cuando casi no. Digamos, ¿desayuno, buffet o a la carta? Buffet, yo creo. ¿Buffet? ¿Cómo que te gusta desayunar? O sea, ¿qué es? ¿Huevito? En un hotel, un omelette, queso, jamón y tocino. Ya. Con eso. ¿Es parte de la dieta? ¿Está permitido? Creo que sí. No me han dicho todavía que no. Aún no. ¿Moto de pista o moto acuática? Nada de moto. Bueno, moto acuática. ¿Moto acuática? ¿Sí? ¿Cerveza clara o cerveza oscura? Oscura. Oscura. ¿Sí? ¿Acampar en la playa o en la montaña? Me dan miedo las dos, pero en la playa. ¿Te dan miedo acampar? Sí. ¿Que te salga algún animal o algo? Te llega un oso, te llega algo y... Te llega un oso. ¿Y a dónde corres? ¿Y dormido? ¿Pasta o ensalada? Pasta. Pasta. ¿Año nuevo con la familia o amigos? O primero con la familia y después con los amigos. Con los amigos. ¿Con los amigos? Sí. Sí. Año nuevo, sí. ¿Eres fiestero? Navidad más familiar. Navidad, sí. Familiar 100%. Ya año nuevo, ya buscas dónde... Es complicado un año nuevo porque pues como nos dan Navidad y son cuatro o cinco días después, entonces es complicado, pero si nos dan, pues sí, prefiero con los amigos. Con los amigos. ¿Derrota en penales o en tiempo regular? ¿Qué prefiero? Sí, ¿qué prefieres? ¿Derrota en penales o en tiempo regular? Real Madrid o Barcelona. ¿Barcelona? ¿Barcelona? Sí. A mí me contó otro amigo que... Un amigo chismoso. Un amigo chismoso que tenemos en común, que tuviste una copa en un partido contra el Real Madrid muy bueno, cometiste un golazo en una sub-15. ¿Es mentiroso? ¿Es mentiroso? ¿Me engañó? ¿Cuál? Sí, ¿no? Me dijiste. Bueno, ahorita que nos platique. ¿Batman o Superman? Superman. ¿Superman? ¿Eres superhéroes? ¿Te gustan las películas de Marvel? Sí, Marvel, sí. ¿DC y eso, no? Marvel. ¿Marvel? ¿Chilaquiles verdes o rojos? Rojos. ¿Rojos? Pocas alza. Pocas. Que queden crujientes, porque si no me chile. ¿Crepa dulce o crepa salada? Dulce. ¿Dulce? ¿Concierto cerca del escenario o en un palco? Un palco. Un palco más cómodo. Sí. ¿No te gusta? No, estar ahí con mucha gente. Amontonado, no. ¿Mejor goleador o mejor asistente? Mejor asistente. ¿Asistente? Sí. ¿Ganar de último minuto o en penales? De último minuto. ¿Y meterlo tú? Uy, creo que con eso. ¿Eso bastaría? ¿Película de comedia o de terror? Comedia. De comedia. ¿Halan o Mbappé? Mbappé. ¿Mbappé? Sí. ¿Por qué te gusta más Mbappé? Por la potencia. ¿Más potente? Sí, creo que yo me considero potente y verlo a él, dice, ¿cómo arranca ese güey? Impresionante. Impresionante. Sí. El otro, una máquina de hacer goles, pero Mbappé por cómo arranca. Ya. Bueno, ya terminaron las 30 preguntas. Rapidito, sencillo. Ya la gente te conoce. Se fue un rapidito. Te conoce un poco más. Oye, me gustaría preguntarte. Me dices que iniciaste, tal vez no por el gusto, o sea, no te viste tan profesional. O sea, los niños pensamos de repente en, me gustaría ser profesional. Yo, claro que era mi sueño. ¿Era tu sueño? Pero no lo ves, pero yo creo que hacia los 9 años, pues lo haces por diversión, por jugar. Por jugar nada más. No te preocupas, ¿no? Y tengo que hacerlo bien. Pues vas un niño a divertirse. Y en el momento en que tú ya pensaste, voy a ser profesional, este... Cuando me decidí más, fue a los 15, cuando me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya se acaba el proceso de entrenar en la tarde, te va a cambiar completamente. Te tienes que salir del colegio. Y yo creo que sí fue de las decisiones más difíciles. ¿Se iban a estudiar? No, sí a estudiar, pero salirme de mi colegio, que había estado toda mi vida con todos mis amigos, que la verdad amaba ese colegio. Y pues ya era irte a entrenar en la mañana. Y fue cuando Chivas te da la facilidad de estudiar en Educare. Entonces, pues ya era salirme del Cumbre, meterme a entrenar en la mañana. Y pues aliendito te bañas, desayunas y al Educare. Entonces, pues cuando fue esa decisión, sí... Fue mucho que el director del colegio me dijo, ¿sabes qué? La neta, ¿para qué haces eso? Mejor quédate aquí, aquí estás muy feliz. ¿De verdad quieres eso? Es muy difícil. No vas a llegar. Y dije, ¿sabes qué? Soy bien feliz jugando fútbol. Jugaba en el colegio. Y de hecho, es chistoso porque mi sueño más grande era jugar en la selección de prepa de ese colegio. Entonces, cuando ellos sabían que yo me iba a salir, en secundaria dijeron de que, oye, y si te metemos. Y dije, yo encantado, es mi sueño. Dijeron, no se puede romper una tradición. Por más que quisiéramos, no se puede. Entonces, pues yo me tengo que salir acabando la secundaria y la prepa ya, pues me fui a Educare. ¿Y en Chivas te vieron cualidades y te dijeron, aquí te queremos? Pues, como estuve ahí toda la vida, claro que llegan, pues Chivas llegan, cada seis meses volteabas y veías a otros 20 chavos de tu misma edad que querían tu lugar. Entonces, pues ahí es luchar por tu lugar. Y gracias a Dios, con el tiempo me quedaba, me quedaba. Y la verdad, Chivas es increíble. Te da todas las facilidades, te da, pues, a Educare. Y yo creo que fue cuando más feliz he sido. ¿En Chivas? En la prepa. En la prepa. En la prepa porque, pues, era estar todo el día con los del equipo. Fue, los de tu equipo se vuelven tus compañeros de fútbol, tus compañeros de clases. Y estás con ellos todo el día, viajas y te ibas un mes, un mes y medio. Y, pues, era estar con ellos todo el día. Entonces, muy feliz estar ahí. ¿En ese momento fue tu etapa más feliz? Yo creo que sí, la prepa. ¿Lo extrañas? Sí, la prepa. La prepa, sí, por todos esos. Ok. Llegas, pasa Chivas y le cambias de equipo, ¿no? Llega un momento en Chivas que era muy feliz, tenía todas las facilidades, tenía todas las comodidades de estar en Guadalajara, de estar en mi casa, de estar con mis papás. Y llega una persona, Chivas, un directivo, que lo conozco muy bien, que lo estimo mucho. Y él fue el que me dice, que, ¿sabes qué? La verdad, no te veo tan convencido. O sea, tienes todo muy fácil, estás en tu ciudad. ¿Qué quieres? La verdad, quiero esto. Dice, ¿sabes qué? Siento que lo mejor es que madures como persona, que madures como futbolista. Le dije, la verdad, sí estoy muy feliz, pero no veía un crecimiento personal, ni futbolístico. Veía que iba avanzando como todos los compañeros, pero ya tenía 19 años y estaba en la sub-20. Entonces dije, ¿sabes qué? Me gustaría irme. Le dijo, la verdad, yo te voy a ayudar. Sí te voy a dejar irte. Me deja ir. Y fue cuando, fue más una prueba para mí, es decir, me voy a ir de mi ciudad. Y más que todo pasa muy rápido. Yo llego un día con mis papás, les digo, oye, ¿saben qué? Me voy a ir. No sabía bien todavía, me dieron opciones. Decidí Querétaro, no sé por qué, pero cuando escuché Querétaro, dije Querétaro. Y literalmente fue, me acuerdo, un sábado salgo. Llego el domingo, o sea, llego el sábado a dormir. Y el domingo despierto y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me marcan. Oye, ¿sabes qué? Soy el directivo de Querétaro y mañana te tienes que presentar a las 9 de la mañana. Entonces, pues, comiendo con mis papás fue, no, pues, hacer maletas y vámonos. Fue todo muy rápido y yo creo que fue mejor. No estaba preparado, yo creo que en ese momento no sabía lo que era. Y fue llegar con mi maleta a Querétaro sin saber dónde iba a vivir, dónde iba a entrenar, quiénes iba a conocer. ¿Te fuiste a la aventura? Me fui a una aventura. No estaba nada preparado. Me costó mucho al principio. Fue muy difícil el, pues, dejar mi casa. Pues, no sabía hacer nada. No sabía hacer nada, nada, nada de comer, nada de limpieza. Y en Querétaro me hice muy, maduré mucho como persona, como futbolista. Aprendí a vivir solo. Y lo que más me ayudó fue que, fue cuando me di cuenta que sí quería. Por más de la soledad, por más de la tristeza, dije, sí, lo que quiero. Soy muy feliz aquí. O sea, podríamos decir que un sacrificio que... Que valió 100% la pena. Fue el dejar todas tus comodidades para irte a una aventura, como dijiste. Una aventura y decir, sí, esto es lo que quiero. Y aprender cosas nuevas. Completamente, todo. ¿Qué cosas nuevas adquiriste como persona, allá en Querétaro? Dices que maduraste. Aprender todo. Todo, todo de... Aprender de lavar, trapear, barrer todo. Y el aprender a cocinarme, porque... Yo me loco que le hablaba a mi mamá y le decía, pues, es que si no me cocino, me voy a morir de hambre. Al principio sí pedía mucho, porque no sabía hacer nada de comer. Y con el tiempo, pues, me fui enseñando a hacer todo y acabé sabiendo hacer todo yo por mí mismo. Entonces, maduré mucho como persona y como futbolista. Ok. ¿Estañaste a tu familia acá? Mucho. Mucho, mucho y más. Al principio venía mucho, pero después decía, cada que vengo y me despido siento feo. Entonces dije, pues, ya no puedo estar viniendo cada semana, cada 15 días. Y me tuve que acostumbrar. Después ya venía una vez al vez, una vez cada dos meses. Un poco más espaciado. Iban mucho mis papás. También me iban mucho a apoyar, iban mucho a los partidos. Y muy feliz fui. Y en Querétaro estuve de los 19 a los 22. Estuve tres años en Querétaro. 19 a los 22. ¿A punto de debutar? Debuté. Debutaste. Llego a la sub 20. Estuve un torneo. Y no. Sí, un torneo. Y luego fue cuando es pandemia. Y regresando de pandemia. Otro torneo entre primera y 20. Y después fue cuando me dice, ¿tú ves qué? Ya te quedas en planta en primera. Y pues sí, sí. Cambia bastante. Al principio, pues, eres el chavo. Eres el que no conoce a nadie. Y me hice amigos que, pues, que los veía en la tele de chiquito. Y después decían, mi amigo, ya lo conozco completamente. Ya lo conozco. Entonces, sí, me toca debutar. Y me toca estar dos años en primera. ¿Quién fue el que más te ayudó y te aconsejó ahí en Querétaro? ¿O sentiste el apoyo? Porque tú eras muy joven. Yo era joven, pero tuve un grupo con mucha experiencia y muy buenos amigos. Nunca sentí, pues, lo que le dicen la grilla, lo malo, que te quieren o que te lleguen de mala leche. A mí nunca me tocó, gracias a Dios. Pero me enseñaban mucho. Tenía a mi mejor amigo, era el que siempre me marcaba y el que más me pegaba. ¿Ah, sí? Omar Mendoza. Ok. Lo quiero mucho. ¿Te pegaba? Bastante. ¿Sí? Bastante. David Cabrera. Pumas. Sí, sí, sí. La persona que más me enseñaba de fútbol. La persona que todos los días después de entrenar me daba consejos, me decía en qué mejorar, qué no hacer, qué hacer. Y nunca perdió la paciencia conmigo. Y, pues, otro que amiguísimo mío, pero que yo lo veía de chiquito y decía, qué bueno es ese. Y acabé siendo su competencia yo y fue la persona que más me enseñó. El que más me enseñó como persona, como futbolista y sus centros, que es Barrera, Pablo Barrera. ¿Ah, sí? Y, pues, todos los días me quedaba mucho, no todos los días, pero me quedaba mucho y por más que tiene la experiencia del mundo, que jugó donde quiso, siempre le dije que me enseñame a centrar. Y me quedaba con él y nunca fue culero, nunca me dijo, no, 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 nunca me, no me criticó nunca. Siempre me enseñó cómo pegarle, cómo perfilarme. Me enseñó todo lo de centrar, Pablo. ¿Y es la misma posición? ¿Jugaban los dos? La misma posición. La misma posición, pero creo que ni él ni yo nunca lo sentimos como que llegas de mala onda o que no te hablas. Fue la persona que más me ha enseñado y hasta que él me lo decía, me encantaría que le metas bien, que te convenzcas del jugador que eres, porque me encantaría que en algún momento yo sea tu banca. Entonces, que en el momento que me dijo eso, dije, sí tengo, ¿con qué es? Porque si Pablo confía en mí, tengo que confiar yo más en mí. Sí. ¿Y confías en ti en ese momento? Pues que me lo diga él. Algo, 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 algo sabe este. Sí, ok. Oye, ¿y no, y no sentiste como una novatada ahí entre todos? Sí, las novatadas. ¿Qué te hicieron? Raparme. ¿Te raparon? Raparme. Me raparon primero en la pretemporada, después cuando debutó y después volví a ir otra, pues en las pretemporadas, pero nos tocó, hubo una gira, nos tocó viajar y en una cena empezaron a rapar. Yo estaba sentado, dije, ah, pues que lo rapen, a mí ya me raparon, ¿no? Y empezaron, ¿no? Pues a Rivero otra vez, dije, no, de aquí yo no soy. No, me acuerdo que estábamos como en una terraza y el profe dijo, no, sí a Rivero. No, no, estás loco, dije, a mí ya me raparon dos veces y pues me agarraron entre todos, no sé cómo me zafé y me acuerdo que volteé y vi la playa y dije, pues prefiero, me aventé y dije, a correr a mi parte. Llegué, me encerré y ni a mi roomie dejé entrar ese día. Dije, no, aquí me van a rapar. ¿Y hay otros que sí los raparon y a ti? ¿Tú te salvaste? No, pues a mí ya me habían salvado, dije, yo ya, yo ya me tocó esto. ¿Esa es como la máxima novatada que se hace cuando vas llegando a un equipo o ha habido peores? No, yo creo que he escuchado de muy peores, pero a mí nomás me tocó esa, la de raparte. Ya, ya, ya. Oye, ¿y cómo fue tu debut? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo fue ese momento cuando te dijeron, vas a entrar o vas de cambio o vas de titular? Me tocó muchas veces salir a la banca y no debutaba, no jugaba. Y pues estar en la banca, quieras o no, te va forjando, vas aprendiendo porque las primeras veces yo me acuerdo que salía y volteaba. Y como niño, cuando yo era niño iba al estadio, yo veía mucho a los que estaban en la banca. Son los que están jugando, juegan que no caiga, se divierten. Yo los veía mucho y decía, yo quiero ser ese, es mi sueño. Estar en la cancha y decir, y entonces yo volteaba en la banca o calentando y veía el estadio y decía, lo logré, aquí estoy, me falta jugar. Y ya en la banca a veces sí, había veces que decían, no, si me hablan ahorita, decía, no, 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 no. ¿Te da miedo? Claro, pues sientes la presión de, pues ahora sí tengo que hacer las cosas bien por tanto lo que he trabajado, pero las ganas de decir, me encantaría ser ese yo. Claro. No me tocaba, no me tocaba. Y nos toca una vez clasificar en repechaje, nos vamos a Torreón y yo creo que fue el partido que más dije, nada, pues como voy a debutar en repechaje. Salí todo el torneo a banca y en repechaje, íbamos perdiendo. Y en un momento cuando me hablan, que volteé, dije, me va a meter, ven. Me dice, vas a debutar, ¿quieres? No, pues cuando me dijo eso, pues sentí todo. Dije, claro, ahora le vas para adentro. Me dice, todo lo que has entrenado y pues debuto, nos va mal, perdemos. Y me acuerdo que todo fue a las prisas, perdemos, fue bañarnos después de una derrota. Nos subimos al camión y después de perder en repechaje, pero pues yo sentía sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados por perder, por no pasar. La tristeza, pero por otro lado la emoción. Entonces estaba en el punto medio. Yo me acuerdo que estaba en el camión y decía, quiero gritar, quiero hablarle a mis papás. Pero volteaba a ver a todos y todos tristes. Y en agüitarillos todos. Y me acuerdo que le hablaba a Omar, que es con el que van a ir a bailar. Y le decía, estoy bien feliz, pero pues estoy triste. No puedo demostrarlo. Estoy bien feliz, debuté, pero estoy bien triste por perder. Me decía, pues te la tragas. Me decía, hasta que llegues a tu casa. Me acuerdo que llegamos a Querétaro como a las cuatro de la mañana y fue a hablarle a mis papás. Y me acuerdo que fue hablarle a mi mamá y decir, lo logré, lo logramos. Y la emoción desde niño de decir, lo logré. Y fue mucha emoción eso. ¿Cómo sentiste esa, tu participación? Dijiste, ¿tuve un buen partido? Tuve muy pocas oportunidades. La verdad no me encantó porque no tuve ni una de lo que a mí me gusta hacer, que es encarar. Y el siguiente partido que me toca entrar fue todo lo contrario. Entró contra Monterrey, yo ahí sí dije, no, voy a entrar. Íbamos ganando 1-0, dije, pues, ¿por qué me meterían? Yo creo que en 1-0 mejor metes a otro contención o te tiras atrás. Y es un poco más el marcador. Y cuando me hablan después de irle ganando a Monterrey, fue el segundo partido que jugué. ¿Quién era el entrenador en ese momento? Debuto con Pity Altamirano. Ok, sí. Y después el que me da la oportunidad de jugar es Leo Ramos, uruguayo. Y cuando entro contra Monterrey fue todo lo contrario, porque yo sí tenía el sueño que mis papás me vieran. Entonces ese partido tuve la fortuna que estuvieran mis papás. Entonces yo volteaba y los vi en el palco y decía, era mi sueño que mis papás estuvieran un día que yo jugara. Y cuando me hablan dije, ahora sí, ahora sí, por todo lo que he entrenado, por todo lo que he soñado. Y ese partido sí lo hago bien, me gusta, encaro, me marca Gallardo, entonces tiene su nombre, tiene sus mundiales. Y yo dije, pues ahora sí, vamos a ver. ¿Cómo nos toca? Vamos a ver si sí es cierto. Me fue muy bien ese partido, me acuerdo que lo hice bien. Y salí a ver a mis papás y dije, esto es lo que quería. ¿En algún momento lloraste? ¿Sacaste esa alegría? No, llorar no. Llorar no, pero sí la emoción de decirle a mi mamá, lo logramos, fue lo mejor. Fue lo mejor que has vivido. Sí, eso y que se acabara el partido porque fue completamente lo contrario de cuando debutó de perder. Ese día ganamos y se acabó el partido y voltear y verlos a mis papás felices. Y dije, sí, esto es lo que quería. ¿Todo lo que ha pasado? Todo lo que ha pasado, toda la soledad, todos los momentos malos, dije, 100% valieron la pena. Ok. Y el entrenador te decía, vas muy buen camino, vas a lograrlo. Él me ayudó mucho. Leo Ramos fue una persona que me dio mucha confianza y que hablaba mucho conmigo. Fue una persona que me dio toda su confianza y, pues, lástimamente no estuvo mucho en Querétaro, pero sí fue una persona que me ayudó, fue una persona que me estimaba como futbolista. Ok. Y después, ¿cómo evolucionó tu estadía ahí en Querétaro? ¿Cómo fue? Pues, después de que sale Leo Ramos, me empiezan... Pues, el futbolista se da cuenta cuando dice, ¿sabes qué? No me están tomando en cuenta. Los resultados no nos ayudaban en nada. Entonces, llegó un momento en el que, pues, ya no nos tomaban en cuenta. Éramos como siete, ocho jugadores que no nos tomaban en cuenta. Entonces, jugábamos con la veinte, estábamos en primera, pero yo decía, estoy en primera, pero no juego. O sea, juego en la veinte. Decía, no, no, no. ¿Y la veinte estaba muy bien? Pues... ¿Como para merecer un... o sea, estar en primera? No te puedo decir, lo merecía, porque solo el entrenador sabe. Sí, lo hacía bien. Pero yo también veía a Pablo Barrera y decía, pues, tiene todo el derecho de jugar. Es demasiado bueno para mí, es demasiado bueno. Entonces... Pues, fue cuando me doy cuenta que no me estaban tomando en cuenta y... Y les dije, ¿sabes qué? Tengo que salir a jugar, déjenme. Y se complica mucho. ¿Se complica? ¿Que te dejen salir? Que me dejen salir porque no había los directivos. Este, fue... Pues, fue después de lo de Querétaro, lo de la pelea. Entonces, se complica mucho mi salida y cuando me dejan salir, ya... Pues, ya fue tarde porque ya había hecho toda la pretemporada con Querétaro. O es complicado, ¿no? Encontrar un equipo cuando ya pasó esa etapa. Pues, ya cuando pasa la pretemporada, sí, sí, es muy complicado. ¿Y qué hiciste? Pues, cuando salí, pues, pasaron muchas cosas. El chiste es que me quedo sin jugar y yo... Pues, yo cuando salgo, cuando me quedo sin jugar, yo dije, yo jamás me esperé esto. O sea, después de estar en primera... De cierta forma, no estaba chavo, pero de cierta forma decía, tengo 22 años y me quedé sin jugar. Fue difícil aceptarlo. Pero, pues, por otro lado, creo que también me ayudó mucho como a valorar. A valorar el decir, todos los días pararme a entrenar y estar aquí en mi casa. Decía, pues, ¿qué voy a hacer? Me quedo sin jugar seis meses. Y después, ya cuando iba a regresar, ya tenía equipo para regresar. Y me hablaron mis amigos y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a jugar. Y dije, pues, sí, iba a jugar de vez en cuando el tiempo que me quedé sin jugar con mis amigos. Es que, déjale, te platico algo. Me da risa. Estoy aquí con Toño, que está aquí con nosotros. Jugabas en Altium. Sí. Sí. Pues es que me tocó jugar una vez contra ti. Este, un jueves. Porque cuando me platicaron que íbamos a tener una entrevista contigo. Ok. Y ella me dijo, no, es serio. Sí, allá me tocó. Porque ese día, la verdad es que, pues, se notaba la diferencia entre un profesional y la gente que es amateur. Les metiste como cuatro o cinco goles. Sí, me gustaba ir a Altium. Ese torneo, pues, fue cuando decía, pues, tengo que jugar con alguien. Sí. Sí. Se veía la diferencia entre tus amigos. Disculpa. Disculpa. Y también entre tú y nosotros. Se veía totalmente, sí. Este, todavía el defensa que tenemos te sigue soñando. Todavía le echan carrilla. Sí, claro. No te podía parar. No te podía parar, sí. Todavía se acuerda. Nos acordamos. Sí, justamente, ya nos juntamos y le digo, mira, le digo a ese amigo, mira, voy a entrevistar a él mañana. O sea, bueno, hoy iba a ser él. Y sí, me recordó aquel momento. Oye, ¿y por tu cabeza qué pensaba en esos seis meses donde no jugabas? Pero, bueno, dices que tú ya estabas grande. Yo siento que estaba chico todavía. Pero, este, ¿qué te pasaba por la cabeza al pensar, voy a regresar, voy a regresar bien, no voy a regresar bien? Me daba miedo. Me daba miedo decir, pues, cuando yo quiera volver no voy a estar al mismo ritmo que todos. Este, sí, sí, ya no, o sea, sí, sí voy a agarrar, pero si agarro y me doy cuenta, pues, que ya no me da. O sea, que ya no estoy bien físicamente, dejé de entrenar seis meses. Y para mí el fútbol es muy celoso. Al fútbol le tienes que dar lo que merece, porque si no, todas te las cobran. O sea, entonces, cuando yo me quedo sin jugar, dije, pues, mínimo me tengo que mantener físicamente. No voy a tener el mismo ritmo de juego, no voy a tener, pues, ritmo. Pero físicamente me mantuve. Y en uno de esos partidos que dices de Altium, voy a jugar y siento, siento algo raro que nunca había sentido, nunca me había lesionado. Y siento algo y dije, ah, pues, tal vez es una contractura. Fue acá atrás. Y vengo a mi casa y decía, me duele, es raro. Me dolía estirar. Decía, pues, está cansado. Unos días me ponía hielo. Decía, se va a pasar. Y fueron pasando cuatro o cinco días. Dije, no, esto no es una contractura. Me voy, me hago un estudio y me dicen, no, pues, te desgarraste. Dije, no. Le hablo a uno de mis mejores amigos, que es fisioterapeuta, que fue mi rumi en Querétaro. Dije, ¿qué es un desgarre? Le dije, ¿qué pasa? Y le dije, yo ya tengo que volver. Yo ya iba a ir, de hecho, con Tepatitlán. Ya estaba con ellos. Y me dice mi amigo, ¿sabes qué? Pues, un desgarre dura seis a ocho semanas. Y hago las cuentas. Dije, no, no alcanzo. Dije, tengo que estar antes. Dijo, no, pues, mucha suerte. Y me dice, pues, un desgarre es un desgarre. Y me dice, está roto. Yo creo que era una impotencia de decir, me siento bien. Me preparé cinco meses físicamente para, al final, romperme con mis amigos de esa forma que nunca me había lesionado. Y decía, pero, pues, sí he corrido mucho más. He jugado muchísimos partidos. Y con más intensidad, ¿no? Con mucha más intensidad. Que dices, voy a dar la vida. Y jugando con mis amigos de una que digo, ay, ni siquiera me esforcé. Sí, claro. Pero lo sentí en el momento. Entonces, me fui a Tepatitlán como con cuatro semanas del desgarre. Y yo dije, pues, a ver cómo le hago, pero, pues, tengo que. ¿Y si avisaste? ¿Les dijiste? No, dije. No dijiste nada. No dije porque yo me sentí, no me sentí al 100, pero dije, creo que me da. Y el primer entrenamiento que llego, pues, lo hice todo bien, pero de cierta forma cuidándome. Y al final nos ponen algo de recreación. Que era estarnos aventando el balón con las manos. Y en una que lo cacho y caigo, lo volví a sentir igual. De hecho, más dolor. Llega el doctor y le dije, doctor, ¿sabes qué? Estaba desgarrado. Dice, no, pues, vamos a hacerte un estudio. En el estudio sale que fue un redesgarre. Entonces, me explican que es mucho peor. Y hablo con el doctor. Le dije, pues, ¿qué opinas? Dice, Rivero, la verdad, no tiene caso. Entonces, dije, no, ya no podría. Recuerdo que mi mamá me acompañó a Tepatitlán. Y en el camino me dijo, ¿qué piensas? Le dije, no sé. No sé ni cómo me siento. No sé cómo estoy. Dije, pero sé que no me puedo quedar un año sin jugar. Le dije, ya me quedé seis meses. Y por una lesión y era una impotencia conmigo porque yo decía, pues, prefiero un hueso que se me rompa. Pues, un hueso, te aguantas el dolor y ya. Le decía, pero no puedo. No puedo caminar, no puedo correr, no puedo hacer nada. Es un desgarre. Fue querer a llegar a mi casa y decía, no puedo con el dolor, por más que quiera. O sea, fue, sí lo pensé. Decía, y si es una señal de Dios decir, pues, no es lo tuyo, déjalo. La verdad, dije, no, yo quiero esto, he pasado por muchas cosas, no me voy a dar por vencido. El que te digo que es mi amigo fisioterapeuta. Pero, una pregunta, ¿y tenías como algún plan B? Es decir, si no es el fútbol. Pues, te pasan muchas cosas por la cabeza. Sé qué haría, pero no lo quiero. No quieres eso. Yo lo que quiero es jugar fútbol y sí me pasó por la cabeza el decir, y si es una señal de Dios, y si es, ya no es, ay, no quiero, me da flojera, es, mi cuerpo no puede, estoy lesionado. Y le hablo a mi amigo, el fisioterapeuta, le dije, ¿qué hago? Él está ahorita en Cancún. Y me dice, ¿te invito a Cancún? Dijo, tómatelo como quieras. Vacaciones, pensar las cosas, platicamos. Él vive allá. Entonces, dije, pues, sí, me quedo en tu casa. Me dice, yo te trato y yo te ayudo. Yo te saco de este desgarre. Dije, ¿sabes qué? Sí, me fui a Cancún y él me ayudó. Él me daba las terapias en la casa, las terapias en la alberca. Y era todo el día estar en terapia. Ahorita, pues, cuando te lesionas, vas a terapia y es 30 minutos, una hora. Y allá no, allá era todo el día. Todo el día masaje, todo el día las botas, todo el día estar en la alberca, todo el día estar haciendo algo para intentar salir lo antes posible. O sea, normalmente, ¿cuánto duras en un desgarre? Normalmente. No, la verdad, no sé completamente. Según yo, un desgarre es de 6 a 8 y un redesgarre es de 10 a 12. ¿Semanas? Semanas. Pero yo cuando fui a Tepatitlán, que te digo que me redesgarré, pues, ya empezaba la pretemporada. La pretemporada dura cuatro semanas. Yo decía, voy a estar 10. Es toda la pretemporada. Dije, ya no voy a poder. Yo me voy a Cancún y en una de esas voy a verlo entrenar. Él es del fisioterapeuta de Cancún. Y los entrenadores me ven y me dicen, oye, pues, ¿no quieres? Les dije, no, de querer completamente me encantaría, pero no puedo. ¿Cómo te sientes? Les dije, la verdad, me siento bien, pero sé que el cuerpo no me da y no quiero que me pase lo que me pasó en Tepatitlán, de meterme a entrenar y volverme a desgarrar. Les dije, tengo que estar bien. Pues, te damos una semana. Y le dije a mi amigo, le dije, pues, ponme en una semana. Y pasa la semana y yo creo que ya saltaba, ya corría. Me sentía mucho mejor, pero yo en la cabeza sabía que no. Y era más el sentir el miedo de decir, ¿y si me vuelvo a desgarrar? Decía, me espero una o dos semanas más y estoy al 100. Pero si ya entro ahorita, que es cuando ellos me quieren y me vuelvo a desgarrar, no voy a agarrar nada. ¿Todos estos miedos tú solo los superaste? El miedo en la cabeza. ¿O alguien te ayudó? ¿Platicabas con alguien y te aconsejabas? Platicaba mucho con mi amigo Fer, se llama el fisioterapeuta, y él me decía, así son todas las lesiones, porque yo sentía que cualquier cosa que hacía me iba a volver a romper. Me decía, es un miedo que tú mismo te creaste, tú mismo lo superas. Entonces dije, pues sí, pero era un miedo. O sea, era el miedo de que me volviera a pasar lo que ya sabía, lo que dolía, lo que perdía. Y yo dije, no puedo. Entonces pasa esa semana y me meto a entrenar con el equipo y podía hacer todo. No al 100, pero podía. Sentía la molestia y la cabeza me mató. La cabeza me decía, dale tranqui, dale tranqui. Me meten un partido y yo lo hacía, pero había jugadas que yo decía, no voy a ir. O para mí lo que más me gusta hacer es correr. Sí. Arrancar. Y yo me acuerdo que me la daban y volteaba y veía el espacio, pero yo no me sentía con la confianza de tirarme la larga y arrancar, porque yo sabía que no. Entonces era, pues mejor se la paso al de al lado. No lo hice mal, pero yo sabía que no. Ellos sabían que yo no era así. Ellos me habían visto, yo iba a llegar a Cancún desde hace mucho, desde que estaba en Querétaro. Entonces me dijeron, Rivero, sé honesto. Le dije, no, no puedo. Le dije, no estoy bien, por más que quisiera engañarlos, por más que yo me puedo esforzar al 100% y te firmo, pero yo sé que voy a estar tres semanas haciéndome menso. Le dije, no puedo, no estoy bien. Y en Cancún habló con el auxiliar y le dije, saliendo de eso le dije, no puedo, el cuerpo no me da y no puedo quedarme un año sin jugar. Dice, pues, ¿qué quieres hacer? Le dije, la verdad, creo que me voy a retirar. Teniendo tú 22 años. Me dijo, no, no. Dice, Rivero, no digas eso. Dice, te llevo conociendo una semana y de verdad no hagas eso. Dice, de verdad tienes para dar mucho. Dice, confío en ti. Dice, confío en mí, pero la lesión. Dice, Rivero, cualquier futbolista ha pasado lesiones. Le dije, yo no, yo nunca me he lesionado y no sé cómo superar esto, no me siento bien, siento muchos miedos. Me dijo, ¿te animarías a jugar una segunda? Y le dije, no. Me dijo, no te puedes quedar otro torneo sin jugar. ¿De esa actividad? Pues, del ritmo. Sí. Me dice, yo tengo un amigo en una segunda, es en Guadalajara, vas a estar en tu casa, con tu familia, con tus amigos, tienes que jugar. Le dije, va, en Guadalajara y Tecos. Le dije, pues, yo me acuerdo de chiquito ir a Tecos, el cariño que le tiene mi papá. Le dije, va, si me pones con él, sí. Y con 20. Yo llego de Cancún el 24 de diciembre. Entonces, paso Navidad con mi familia y el 25 hablo con el entrenador de Tecos y me dijo, pues, la verdad, no sé ni quién eres, no sé cómo juegas, no sé si eres bueno, no sé si eres malo. Pero me habló el auxiliar de Cancún y confío en él. ¿Qué onda? Y le dije, no, te voy a engañar. Le dije, no, estoy bien. Le dije, no, me duele bastante y siento mucho miedo. Le dije, pues, aquí tienes tu lugar. Me dijo, ya hicimos pretemporada, pero confío en él. Confío en él y si él me habló, es porque tienes cualidades. Me dijo, yo no sé. Me dijo, yo no sé si eres bueno o malo. Pero, te invito, vente. Fue a ojos cerrados una recomendación. A ojos cerrados. ¿Y si te vieron un video, nada? Y la confianza que me dio, pues, es de alguien que yo creo que se estiman bastante. Sí, claro. Porque confiar plenamente así en un jugador que no hizo la pretemporada, dije, pues, van a confiar en mí. Y yo creo que las primeras veces que llegaba yo decía, no, estoy bien. Yo llego a Tecos, creo, que el 28. El 28 entreno y el primer entrenamiento, pues, fue centros y así. Y yo dije, ya no me duele, pero no me animo a correr. Y me acuerdo que conocí un grupo que dije, está padre. Está padre, creo que voy a ser feliz aquí, pero me tengo que recuperar primero yo. Me acuerdo que jugamos un partido y yo decía, no, todavía no me da. Y habían pasado otra semana después de lo de Cancún, que yo dije, en una semana ya estoy. Y pasa otra semana y yo decía, no, no estoy. Pero era mental totalmente. Sí. Totalmente mental. Pero el miedo, no me sentía al 100 de la pierna. Pero era el miedo. Era el miedo de decir, y si me vuelve a pasar, no me siento para ser lo mío. Con el tiempo me fue, pues, me fui acostumbrando, fui confiando en mí en decir, bueno, no me voy a desgarrar, voy a poder. Y me acostumbré y, pues, me recuperé al 100%. Fue lo bueno. Ya. Oye, ¿y cómo te sentiste ahí en Tecos? ¿Jugaste muchos partidos? No, jugué muy poco. No me fue bien de lesiones, fue esa. Después me rompí un dedo de la forma, creo que más tonta posible. Yo recuerdo que le decía a mis amigos, me decían, no, eres un tarado. ¿Qué te pasó? Me estrellé entrenando con una madera con tenis y me rompí el dedo. ¿Ah, sí? De la peor forma posible, dije, no, corriendo. Corriendo, me resbalé con los tenis en el pasto, me pegué con una madre y me rompí el dedo. Uy. ¿Cuánto tiempo duraste? Me acuerdo que le hablo a Fer, me vio el físico y le digo, me volví a lesionar. El desgarre, le digo, no. Le platico, me dice, no sé si estás tonto o tienes la peor suerte posible. Y era un dolor en el dedo que yo decía, no, pues, antes decía, pues, prefiero un hueso. Y después me pasó eso y decía, no, 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 no puedo correr. Y ahí, no, ahí estuve como cinco semanas, cuatro. Pero el torneo en segunda, pues, dura muy poco, se pasa muy rápido. Entonces, esa lesión, luego cuando debuto en Tecos, me expulsan a los 30 segundos, creo. No, no, no. Dije, no, algo, aquí algo me está pasando. Alguien me hizo algo porque todo me está saliendo mal. Fue la expulsión, me rompo el dedo, entonces jugué muy, muy poco. Y ya te vas a, en el momento cambias de equipo, entonces. Pues fue cuando yo me desgarro en Tepa, ellos me dicen de que nosotros sí te queremos, pero no puedes. Le dije, sí, que siga. Me dice, agarro equipo. Agarra algo. No te quedes sin jugar. Y yo te doy mi palabra. Si tú agarras algo, tú tienes tu lugar acá. Porque ya lo había hablado con ellos. Yo quería llegar a Tepa desde que estaba en Querétaro. Pero no se daba por complicaciones. Entonces, pues, yo salgo de Tecos y yo sabía que confié mucho. Que tenías tu lugar en Tepatitlán. Pero en el fútbol la palabra, pues, es muy difícil porque sí, me dieron su palabra. Pero sí, después me dicen, no, pues sí, Rivero, pero ya tenemos lleno, ya no hay sueldo, ya tenemos ese lugar lleno. Y le hablo y me dice, tú cumpliste tu palabra. Yo también la voy a cumplir. Y me dice, tú tienes tu lugar acá. Como lo que damos, las mismas formas. Y fue completamente diferente. Pues, yo llego a Tepa bien de salud, bien de la pierna. Y en Tepa soy feliz de la vida. Infinitamente feliz. Feliz de la vida. ¿Cuánto llevas ahí en Tepa? Llevo tres, cuatro meses. Cuatro meses. Al principio me costó. Es completamente otro nivel, es completamente otra exigencia. Y los primeros días decía, antes yo no estaba así de mal. O no salía tan adolorido de los entrenamientos. Y con el tiempo me fui acostumbrando físicamente. Lo bueno fue que en Tepa, bueno, no conocí, me encontré amigos que eran mis mejores amigos desde los nueve años. Desde los catorce amigos de Chivas. Se reencontraron. Entonces, reencontrarme con ellos y pues con la confianza que nunca me sentí en decir, vengo a un equipo nuevo, no conozco a nadie. Desde que llegué me sentí como en casa. Todos, a todos los ubicaba y tenía muchos amigos. Y todo se me facilitó mucho porque desde que yo llego le habló a uno de esos. Dije, güey, voy a llegar. Y pues aquí tienes tu casa. Entonces, desde que llegué yo ya tenía mi casa segura y con amigos. Y al principio dije, pues a ver cómo va a estar. Desde que llegué fui demasiado feliz. Puedo decir que parte importante para ti es el grupo con el que estás, la comunidad que hacen y sentirte feliz. Pues si yo me siento feliz. Das el 100%, el 120 más. Pues si ya estás feliz. A mí lo que más me gusta es disfrutar, ser feliz. Creo que si una persona es feliz fuera de la cancha, lo es adentro de la cancha. Ok. Si te va mal fuera, siempre he dicho, si te va mal fuera de la cancha, te va a ir mal adentro. Y si te va mal adentro, te va a ir mal afuera. ¿Y ahorita estás pleno porque estás cerca de Guadalajara, con tu familia? Estoy cerca, tengo la facilidad de venir, pero me gusta que es como estar, pero no estar. No estoy tanto aquí, estoy concentrado en Tepa. Y cuando nos dan la facilidad de descansar o, pues sí, te da la facilidad de, es que extraño a mis papás, quiero ir un día a comer, sí, te da la facilidad. Pero quieras o no, pues el cuerpo cobra. ¿Es una persona muy familiar? Sí, sí, muy amiguera también. Sí. También es mucho de venir a ver a mis amigos. Ok. Pero no vengo tanto porque la verdad sí me cuesta la carretera, me cuesta, no llegas al 100 a entrenar. Entonces, pues si quiero estar bien en Tepa, pues tengo que pensar en mí, pensar en cómo estoy físicamente y a mí sí me cansa. A mí me cansa la carretera y, pues si vengo a Guadalajara, no descanso como si estuviera en mi casa. Entonces no vengo tan seguido. Ya. ¿Cómo puedes describir tu carrera a los 24 años que tienes actualmente? ¿Cómo podrías decir que la has vivido? La he disfrutado bastante. Sí. La he disfrutado bastante. Sí ha habido momentos malos, pero lo volvería a hacer todas las veces que me des la posibilidad. Ya. ¿Qué te gustaría que pasara? Lo que tenga que pasar. ¿Qué pasar? Lo que tenga que pasar. Siempre ser feliz como lo estoy ahorita en Tepa. Lo que tenga que pasar. ¿Estás viviendo al día? O sea, me refiero día con día. ¿No estás viendo como a...? Obviamente tengo muchos sueños que cumplir, pero ahorita estoy bien, ahorita estoy feliz y sé que lo que venga va a ser lo mejor. Ya, ok. Bueno. Pues me da muchas gracias, mucho gusto y te doy las gracias por habernos recibido aquí en tu casa. Claro. La verdad es que algo que me dejó claro aquí en... ahorita que no te conocieron, tenías gusto de conocerte, hoy es el primer día. Bueno, de manera así personal. De platicar. De platicar. Que para... y yo estoy de acuerdo, para poder rendir en la vida y poder sobresalir y llegar a más lugares, ser feliz. Yo estoy de acuerdo. Y si seres feliz, como que irradias diferente a tu alrededor y en tu grupo. Si eres feliz y estás tranquilo contigo mismo, todo va a ser mejor. Todo va a ser mejor, ok. ¿Hay algún mensaje que le puedas dar a aquellas personas que quieran iniciar en este mundo profesional? Niño, no sé si te platicamos, pero nosotros tenemos algunas escuelas de... tenemos, tenemos algunas escuelas de fútbol. Ok. Entonces, ¿qué consejos podrías dar a esos niños que quieren iniciar en el mundo del profesionalismo? Que va a haber muchas personas que te van a decir, no lo vas a lograr, es muy difícil. ¿Te pasó? Sí, sí. Muchos comentarios. Sí es complicado, pero sí se puede. Y los sueños sí se logran. Te tienes que cuidar mucho, pero sí se puede. Y vale 100% la pena todo. Ok, ok. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias, Rivero, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Por segunda vez te agradezco. Y pues nos vemos en la próxima. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta luego. La carita feliz. Pablo Barrera. Pablo Barrera. He tenido varios. Disfruta lo que haces.